Nos hemos reunido con esta asociación, la UMT, que representa a un colectivo militar en España, de ámbito nacional, y hemos estado reunidos con ellos, y Atrium Abogados y Nuria Lagarde, hemos llegado a un acuerdo con ellos para representar una reclamación por la situación actual que tienen los militares, o situación laboral que finaliza a los 45 años. La UMT presentó la oferta de servicios que necesitaba a todos los despachos a nivel nacional. Hubo un filtro en el que quedaron 10 o 12 despachos, y a última hora quedábamos dos. Nos reunimos con ellos en Madrid, tuvimos allí unas reuniones, y al final de esas reuniones salió el convenio que se ha firmado entre Lagarde Abogados y Atrium Abogados, con la UMT. Vamos a representar a la UMT o a cualquier otro militar que se encuentre en esa situación, que calculan que puede haber unos 70.000 en España afectados por la eventual resolución, a todos los que lo deseen, a todos los que se añadan al convenio que hemos firmado con la UMT, o se pueden añadir al procedimiento de forma individual con el despacho o con los despachos. La situación que tienen es que ellos firman un compromiso con el Ministerio de Defensa, un compromiso que tal y como empiezan a trabajar con el Ministerio de Defensa, acceden a través de una oposición. Tienen un temporal, una temporalidad de dos años, luego prórrogan ese contrato, y como último, nosotros lo llamamos contrato, el Ministerio lo llama compromiso, y es un compromiso que finaliza a los 45 años de edad. A los 45, tal y como cumplen los años, finaliza. Sin más, tienen un carácter eventual, una eventualidad que para muchos es más de 20 años. Desde el punto de vista jurídico y laboral nos parece absolutamente anómala, porque son los únicos trabajadores de la Administración que por el mero hecho de llegar a una edad concreta, a los 45 años, pues se les discrimina absolutamente con respecto al resto de trabajadores públicos. Pensamos que está claro que es por una condición física, puramente, porque alguien con 45 años entiende la Administración que no debe continuar en el Ejército porque no considera que reúna las condiciones físicas. No obstante, creemos que se le debería haber dotado durante el tiempo que están sirviendo a su país, pues que, como en otros muchos países, a los veteranos aquí en España no se les trata bien, pero en otros muchos países se le habilita para incorporarse a la vida civil en condiciones de competitividad laboral perfectamente asumibles por la Administración. Dentro del Ministerio de Defensa en sí, en todas las unidades, hay otros puestos de trabajo que podrían ocupar al llegar a los 45 años, aparte que es verdad que con el nivel de vida que tenemos hoy en día, 45 años es una persona muy joven, pero, sin embargo, es una persona muy mayor para incorporarse al mercado laboral una vez que salen del Ejército. Entonces, ese es un problema, es el drama de familias, familias formadas, que a los 45 años se van a la calle, sin más, y tienen que empezar a intentar buscar trabajo con la dificultad de la edad, claro. Con una prisión mínima cuando, en el caso, por ejemplo, de actividades que son perfectamente equiparables, como son la policía, la Guardia Civil, la policía local, a ninguno lo echan por el mero hecho de tener 45 años. Creemos que es injusta y desequilibrada con respecto a cuando ellos han aprobado una oposición como el resto de los funcionarios públicos. Nuestra idea, efectivamente, es reclamar y cambiar esa situación que tienen, cambiar esa eventualidad que tiene un compromiso que acaba a los 45 años, que entendemos que no se ajusta a la legalidad. Hay unas leyes básicas, que son el Estatuto de Trabajadores y el Estatuto del Personal Laboral, del empleado, que evidentemente no se están aplicando en este caso. Sí que está la ley de tropa, que regula la tropa, el Real Decreto del 2006, que es el que incluyó esa limitación de edad a los 45 años, que es contra el que tenemos que dirigir la acción, entre otras muchas reclamaciones que irán unidas o aparejadas con esta reclamación principal. Esa situación se está produciendo constantemente. Tenga en cuenta que los que se hayan ido incorporando en sucesivos reemplazos van a ir cumpliendo su edad y cuando lleguen a los 45 es una cosa que es un hecho biológico, el cumplimiento de la edad de los 45 y, por lo tanto, la exclusión del Ejército. Nos comentan, efectivamente, a través de la asociación para la que trabajamos y también, bueno, pues en distintas informaciones que nos han llegado que alrededor de unos 20.000, 20.000 personas, 20.000 familias, claro, que dependen de ese trabajo, pasarán al paro, a buscar empleo dentro de la situación nacional de empleo que tenemos actualmente. Entendemos que son empleados públicos, que muchos de ellos inician su relación con la Administración con los 18 años y después de 20 o 27 años, incluso algunos de relación laboral con la Administración, son excluidos automáticamente por el mero hecho de cumplir una edad.